a mí es que no me gusta tomar el sol no me gusta nada pero yo voy a la playa no para tomar el sol para que vas para ver pechos efectivamente para ver a las chicas en toples y vistes muchas voy para las vistes más o menos va algunas no las he contado más o menos 112 menos menos como 12 por eso eran buenas va alguna que otra anciana y tal pero bueno bueno así con el pecho así como como ya como de como aflojado así como como desparramadas bueno gracias alberto 70 y yo a la playa me gusta ir para básicamente para buscar ciruelas vas a la playa a buscar ciruelas tú qué tienes que decir a eso pues bueno mejor ciruelas que ciruelos muy bien alberto y qué te pasó en el spa que eso no está registrado pues hoy estuve en el spa hoy estuve en el spa del hotel y resulta que estaba bañándome la piscina yo solo y de repente veo que aparece una chica muy guapa una chica escultural guapísima con un bikini de color negro bellísima y se mete en el agua conmigo en la piscina y estábamos los dos solos ahí retozando en el agua y tal y de repente bueno pero 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 nos bañamos juntos también pero 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 retozamos cada uno por separado que no sea es mentiroso que no retozasteis que a mí me he dicho que tenía marido que no hicisteis nada yo retozaba por mi cuenta y por la suya y luego y luego y luego y luego nos metimos en la sauna a los dos solos el caso es que el caso es que estuve en la sauna con ella un buen rato ahí los dos solos y tal así Gracias.